Pues, en esta ocasión me tocó hacer el documental del Chavito antes de que se vaya a casar su último día. ¿Qué plana fue? Pues que ya haya que volar. Ya creció. Tiene que volar con esas gavietas que viven aquí. Y este, prácticamente es su último día de soltería. El Chavito. Por lo tanto vamos a llevar a los peluches. A ver, Chavito. ¿Qué se siente de ser demoníaco? Siente que el Chavito tiene un rayo, una brinca soltero, resultando del día. Bueno. ¿Dónde la compañía? Sí, cabrón de soltería. El Chavito. Cerramos transmisión. Cerramos. 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 Gracias.